Vamos a continuar con el cuarto intermedio del plenario de la Comisión de Legislación General y de Presupuestos de Hacienda. De acuerdo a lo que habíamos acordado en la última reunión, en el día de la fecha... En el día de la fecha vamos a tener expositores de diferentes organismos que engloban a inmobiliarios a propietarios y en el día de mañana a los correspondientes, a los inquilinos. Antes de avanzar con los expositores, le voy a dar la palabra al presidente de la Comisión de Presupuestos que va a dar lectura a algunas notas que entraron.